Agárrese usted porque durante el fin de semana en Puebla, 788 contagios nuevos. Fueron 242 del viernes, el sábado 360, ayer domingo 186. Por cierto, que de todos los casos, el 70% son de la variante Omicron. En este momento se tienen ubicados 1,035 casos activos, 102 hospitalizados y 12 en una condición grave. En cuanto a fallecimientos, también subió la cifra a lo largo del fin de semana durante 72 horas, dos defunciones más aquí en el estado de Puebla.